Feliz día de la Pachamama, día hermoso para conectar con la naturaleza, con estas lavandas maravillosas en mi jardín. Estés donde estés, podés conectar con la naturaleza. Sea en tu balcón, con las plantitas que tengas, ir a dar un paseo, una plaza, un parque, a la montaña, al mar, a donde puedas, podés conectarte con la tierra. Es un día para agradecer a los frutos, a los árboles, a todas las plantas, a la tierra que nos sustenta, nos acuna desde el día uno en que estamos en la tierra. Día para agradecer, para bendecir nuestros alimentos, para bendecir la tierra, para caminar descalzos, conectar con la tierra. Ahora, hoy y todos los días, más hoy se celebra el Día de la Pachamama, así que a disfrutar, hacer lo que sientas, los rituales que sientas hacer, todo lo que te conecte con la tierra. Y también quiero compartirte un código sagrado, tanto que me han pedido códigos sagrados para un montón de cosas, hoy quiero compartirte el código sagrado para conectar con la Madre Tierra, con la naturaleza. Y quizás te estás preguntando, ¿qué son los códigos sagrados? Son códigos que fueron canalizados por José Gabriel Uribe a Gesta, para compartir de manera gratuita con el mundo. Son códigos que nos conectan con el cielo, con los seres de luz, de manera muy rápida, instantánea, sin la interferencia de la mente, y se activan 45 veces, que podemos hacerlo con un collarcito de perlitas, o con nuestras manos, con como sientas activarlo. Yo los activo con las manos, con cualquiera de las dos, y como en nuestras manos, en nuestros dedos, tenemos tres falanges en cada mano, menos en el dedo pulgar. Te voy a contar cómo lo hago yo. Activo el código sagrado para conectarme con la Madre Tierra, que es el 222. Y lo hago así. 222, 222, 222, 222. 222, 222, 222, 222, 222. Código sagrado activado, hecho está En el dedo pulgar tenemos dos falanges Entonces yo me imagino que tengo tres Por eso hago uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres Nueve veces por cada dedo Por cinco dedos, cuarenta y cinco veces Y cuatro más cinco es nueve Que es el número de la manifestación Todos los códigos sagrados se activan cuarenta y cinco veces Entonces vamos a estar potenciando esa conexión con la Madre Tierra Con el código sagrado dos, dos, dos Escribe aquí debajo para decretar Dos, 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 conexión con la Madre Tierra Te leo, bendiciones